¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenga todos ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a tener una plática muy, pero muy, muy interesante de algo a lo que yo diría que muy pocos guatemaltecos tienen acceso y que sin embargo todo guatemalteco debiese estar informado porque es parte importante de nuestro sistema de justicia, quizá una parte a la que no se le pone muchas veces tanta atención, pero que es parte primordial. Estamos en las instalaciones del Inasif y nos acompaña nuestro invitado de hoy, a quien le agradecemos por habernos recibido acá, al director del Inasif, el doctor Jorge Neri Cabrera. Muchas gracias, doctor, por recibirnos acá, por abrirnos el Inasif y poder conocer un poco del trabajo que ustedes hacen. Bueno, yo soy el abogado del diablo, así es que no le voy a creer, así es que usted convénzame. La labor del Inasif es primordial en cualquier proceso. Ha tardado mucho el país en comprender quizá que la parte en donde se tienen decisiones judiciales certeras son aquellas que están apoyadas en la prueba científica y ustedes tienen eso en sus manos. ¿Cómo ven ustedes que se está tomando conciencia de eso, doctor? Bueno, primero es un honor tenerlo por acá en nuestras instalaciones. Creo que hemos dado un paso dentro del Inasif al conglomerar a aquellos profesionales que estaban dentro del Ministerio Público, a aquellos profesionales que estaban en el organismo judicial y a aquellos profesionales que estaban dentro de la Policía Nacional y se aglutinan creando el Inasif. Dentro de esto estaba el Departamento Técnico-Científico, que incluía los diferentes laboratorios de criminalística. Parte del éxito que nosotros hemos tenido es precisamente poder incorporar tecnología nueva. Nueva, pero que ha salido de la misma experiencia y conocimiento de muchos años y de muchos criminólogos y criminalistas, de muchos médicos forenses, de muchos especialistas que han aportado durante toda la historia, como cualquier profesional ha estudiado las carreras bases, lo conoce, y hoy encontramos laboratorios de criminalística que nos pueden brindar este tipo de tecnología y aportar fundamentalmente en las acusaciones que se presentan en tribunales y en los juicios orales esta prueba material que para un juez es lo más cómodo del mundo. El Inasif se compone de muchísimas áreas, es algo muy, muy complicado. Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, tenemos dos grandes áreas. El área de los laboratorios de criminalística, que se compone por balística, toxicología, sustancias controladas, que es donde hacemos los análisis de drogas. Tenemos documentoscopía, donde tenemos profesionales que analizan las firmas, analizan billetes falsos, analizan escrituras públicas, delitos que se cometen muchas veces en el área civil y que se pueden trabajar aquí en esa área específica. Incluso algunas componentes de medicamentos donde se puede establecer la autenticidad de la CAJ y del propio medicamento para poder establecer esa autenticidad y propiedad intelectual de la misma. Laboratorios como análisis de voz, que es de los más recientes. Laboratorio de histopatología, que ya es un laboratorio médico y que ya va en la siguiente área, que es la área médico-legal que tenemos y que trabajamos al unísono con los laboratorios de criminalística. Entonces tenemos 29 clínicas distribuidas en toda la República y 26 morgues o áreas de patología, que es como nosotros la llamamos, que es el área de tanatología forense, donde se hacen autopsias médico-legales. ¿Y por qué es integral? ¿Por qué se integra con los laboratorios de criminalística? Porque precisamente la etapa introductoria que le es para el fiscal la prevención policial, para nosotros lo es la clínica forense y el área de patología o de morgue. En ese cuerpo que nosotros hacemos una autopsia, podemos recopilar un proyectil o un casquillo o un elemento piloso o un elemento como por ejemplo un hisopado de semen que se puede encontrar dentro de una persona o bien en una persona viva, que es a mucha honra decirle que tenemos cuadriplicado las personas vivas que nosotros evaluamos comparado con los fallecidos. Bendito sea Dios, ¿verdad? El hecho es de que también en clínica nosotros recuperamos esos elementos para poder mandarlos a estos laboratorios. Un guatemalteco normal, y ahí va la pregunta, ¿cómo un guatemalteco normal? Porque el INACIF tiene que estar basado en la imparcialidad al final del caso y dar pruebas que son científicas imparciales. ¿Cómo garantizan ustedes eso? Después de lo del asunto de la cal y de la harina, pues ya queda bastante de qué hablar. Pero, ¿cómo ustedes garantizan, cómo le pueden garantizar al guatemalteco esa imparcialidad? Bueno, primero nosotros somos forenses, criminalistas, ¿verdad? Estamos trabajando ciencia forense. Y hay algo importantísimo y algo que se conoce como cadena de custodia. La cadena de custodia nos garantiza la integridad y la identidad de cada una de estas muestras, que es recopilada en una escena de crimen. Entonces, es un trabajo en equipo, donde yo voy a declarar en un tribunal que este proyectil que yo encontré en la cabeza de una persona es el mismo que un balístico examinó y determinó que fue disparado por un arma de fuego que le fue incautada a otra persona. Sus expertos están todo el tiempo. Usted y sus expertos están todo el tiempo, me imagino que asistiendo entonces a los tribunales para certificar este tipo de cosas. Sí. Yo diría que es parte consumidora de nuestro tiempo. Y esa es la gran diferencia con las otras instituciones, como por ejemplo, el Realismo Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal, donde se pueden pasar la estafeta y decirle, mira, te vas a este expediente y vos lo defendés ahora. Yo aquí no puedo. El profesional que hizo una autopsia debe de llegar a ratificar, modificar o ampliar su dictamen, porque los dictámenes son personalísimos. Igualmente, un proyectil que es analizado por un ingeniero especialista en balística debe de llegar a ratificar ese dictamen y no le puede delegar a otro. Entonces, nos consume bastante tiempo el llegar a un tribunal y poder ampliar, modificar o ratificar nuestros dictámenes. ¿Cómo hacen ustedes para no ser permeados, digamos, por los dictámenes previos que da la opinión pública? El caso o las mismas presiones políticas que puedan haber. El caso famoso de la harina o la cal, o el caso de las mordidas de balú. ¿Cómo hacen ustedes para blindarse y que nos den garantía a nosotros los guatemaltecos de que realmente esos dictámenes son como son? Bueno, primero vamos a los principios de la criminalística, donde todas las pruebas son repetibles. Donde las pruebas que nosotros tenemos, las tenemos en custodia y tenemos la cadena, la misma cadena que nos verifica que esa muestra o ese elemento o ese indicio va a permanecer en un almacén hasta el día del juicio y que cualquier otra institución puede llegar a peritarlo. Y por supuesto, la calidad de un profesional idóneo que tiene los títulos necesarios, el entrenamiento y el conocimiento para llegar a declarar. Naturalmente, ahí van los principios que nosotros manejamos dentro del INACIF, que es la objetividad, la transparencia, la veracidad, etcétera, que todos aquí en particular rezamos y procuramos mantener muy incolumente. Por eso es que se creó el INACIF, una entidad autónoma que no está ligada ni al Ministerio Público porque es la parte acusadora y lo que yo quiero es meter a la cárcel a la gente o bien de parte del organismo judicial que es el ente que se encarga de realmente hacer el juicio y decir si es sentencia condenatoria o es sentencia absolutoria. Ese tipo de preguntas era la que se nos hacía a nosotros. Si ustedes están en el organismo judicial, por supuesto van a favorecer a un juez. Si ustedes están en el MP, naturalmente el fiscal lleva la mejor parte. Hoy, INACIF es autónomo, INACIF es descentralizado y es autócrata. Digamos, las partes en igualdad de condiciones, ¿tienen acceso a comprobar las pruebas? ¿Tienen acceso a pedir pruebas del INACIF? A través del Ministerio Público. La ley orgánica del INACIF y el Código Procesal Penal, aunque yo soy patólogo, médico patólogo, pero sí nos aprendemos nuestras leyes que nos afectan. Bueno, en este sentido, nosotros recibimos solicitudes por dos entes principales, que es el Ministerio Público y el organismo judicial. O es juez o es fiscal. La policía puede solicitarnos a nosotros pericias a través de la fiscalía. La defensa pública igual puede solicitarlo a través de la fiscalía. Y los querellantes y otros sujetos procesales lo pueden solicitar a través del fiscal. Sí está abierta esa posibilidad a esos peritajes en materia penal. Volviendo a esto, nos encontramos en un departamento, pues digamos que de los más emblemáticos y apasionantes. Cuéntenos un poco de lo que es balística, cómo han crecido y qué usan. Bueno, tenemos, la historia es de un departamento de balística donde se realizaban los peritajes manuales. Eran peritajes que se tenía que corroborar a mano, verdad, las huellas balísticas de los diferentes casquillos o proyectiles y las mismas armas que eran puestas a disposición de los peritos para ver su funcionamiento y el rayado de cada una y poder corroborar esa huella balística. Hoy, ya tenemos nosotros dividido nuestra área en balística IBIS y balística la que nosotros tenemos para poder hacer el resto de comprobaciones. De los casquillos o de las ojillos. Exactamente. Entonces, tenemos un sistema que se llama IBIS, que es automatizado informático, que nos permite a nosotros poder tener una base de datos donde comparar aquellos casquillos, aquellos proyectiles que se pueden introducir al sistema, mantenerlos en esa base de datos y poder verificar si esos proyectiles, esos casquillos o esa arma ha participado en otras escenas de crimen. Esto nos ha permitido a nosotros poder dar más información a un fiscal para que puedan complementar la acusación presentada ante los tribunales de justicia. Es bien importante poder decirlo porque hoy por hoy el Ministerio Público ya no va a buscar a una persona que cometió un asesinato o un homicidio, sino que va tras esa persecución penal estratégica, que significa llegar a la estructura, a las mentes intelectuales que están haciendo los crímenes en Guatemala, a la mafia o al crimen organizado. Una de las grandes discusiones ha sido, y ha intervenido el presidente, ha intervenido el Ministerio Público, el ministro de Gobernación, ha sido la discordia o la discordancia que hay entre las estadísticas que se presentan, cosas como, por ejemplo, los fallecimientos violentos y cosas por el estilo, entre lo que dice el Inasif y lo que dice la policía. Si usted tuviera que elegir, ¿a quién le cree? Pues yo me creo a mí, por principio. Pero le voy a hacer una gran diferencia. La gran diferencia es que nosotros no generamos estadística, porque estadística es un concepto muy general que yo me baso en algunas probabilidades, algunos principios, mientras que yo genero informes. Yo no puedo generar ningún dato que no tenga, por ejemplo, yo no puedo generar datos de muertos que yo ya no he tenido dentro de una morgue. Entonces, lo que yo reporto, en realidad, son informes de cuántos heridos, de cuántos lesionados, de cuántas violaciones, de cuántos hechos de tránsito acaecidos pudieron haber habido, etc. Entonces, nuestra información, más que una estadística... O sea, ese número, es ese número, digámoslo así. Exactamente. Dicen los gringos que lo que genera medicina legal es hard evidence, es evidencia dura. Evidencia dura. Evidencia dura, porque nosotros generamos a raíz de lo que tenemos. Bueno, pasando a todos estos temas, ¿cómo se, digamos, usted en su caso es un médico forense, ¿cómo se certifica el trabajo del médico forense? ¿Cómo hacen para controlar, digamos, esa parte? Bueno, en primer lugar, tenemos a profesionales idóneos que tienen, para hacer la contratación de un médico forense normalmente, tiene que llenar ciertas cualidades y experiencia. En ese sentido, se le solicita que sea médico y cirujano egresado de cualquiera de las universidades de Guatemala y luego que pase por un proceso de entrenamiento, por medio del cual se le dan las normas y las diferentes reglamentaciones hasta la ley orgánica del INASIF y las leyes competentes del Código Procesal Penal que nos competen a nosotros. Tenemos alrededor de 150 médicos trabajando dentro del INASIF para 14 mil autopsias que se hacen, pero no solamente se hacen autopsias, sino que también se evalúan a personas vivas. Y también hay un área clínica que nos supera de 4 a 1. Ahora, ¿el médico está obligado a llevar algún tipo de memoria? Entiendo que en algunos otros países hay un testigo en video, otros una memoria auditiva, en fin. ¿Se lleva algún tipo de control de ese tipo para tener el récord de una necropsia? Se lleva un procedimiento, protocolo le dicen aquí, es un procedimiento donde está detallado paso a paso cada uno de los diferentes, de la metodología que uno tiene para abordar y hacer una autopsia o hacer una evaluación clínica, donde no me puedo saltar yo ninguno. Y eso es precisamente la estandarización de las normas ISO, por medio de las cuales nosotros ya queremos y estamos en el proceso de la... Entiendo que ustedes recibieron un premio ya, cuéntenme eso y quién se los dio. Bueno, primero nos sometimos al escrutinio de la ONCEC, de la ONCEC y de un jurado calificador. La ONCEC. ¿Qué es la ONCEC? En las normas de la calidad y el reconocimiento a la calidad y a las mejores prácticas en la administración pública. Ese es el evento que ellos realizan con cooperación de algunas instituciones como algunos cooperantes internacionales. Ellos vienen y califican las normas internacionales de la calidad, como las normas ISO o las otras normas. En este caso usaron un normativo especial PAF que tiene... que evalúa desde la misión, la visión, las normas de calidad, los procesos de certificación, los procesos de acreditación, etcétera, que uno tiene. Los protocolos o procedimientos, el mapeo de cada uno de estos procedimientos y una serie de pasos que van desde la aplicación, desde el mismo director hasta el último puesto que tiene en la cada institución. Bueno, esta sorpresa fue que nosotros ganamos el gran premio. De 19 instituciones públicas logramos obtener el gran premio que ha sido dado durante cuatro años solo a dos instituciones. Una de ellas es Inasif. O sea, solo dos instituciones públicas. Dos instituciones públicas. ¿El resto han sido privadas? No, no, no. De las instituciones públicas solo dos han merecido el premio. Las otras veces lo han declarado... De cierto. De cierto. Entonces, este año nosotros fuimos galardonados con esa por cumplimiento de todas las normas que se dan aquí. Como mi oficio es no creer, su cargo es, de alguna manera, usted es nombrado, entra a un proceso de selección, hemos visto cómo funcionan todos esos procesos de selección, cómo nos garantiza usted que no es permeable a presiones políticas. Ha habido casos, no son la mayoría, pero sí casos que tienen trascendencia política, como el caso Rosenberg y casos por el estilo. ¿Cómo nos garantiza el director del Inasif que usted no se deja manipular? En primer lugar, porque hay independencia pericial. Y esto significa que, por ejemplo, yo quisiera cambiar un indicio, un proyectil, un casquillo, una muestra de ADN. Sí, debo de primero violar esa cadena de custodia, que van incluidos 40 personas. Yo tendría que convencer a 40 personas y ponerlas de acuerdo para convencerlas a mi favor y que yo esté tranquilo de que esa evidencia fue cambiada. Pero son 40 subalternos suyos. 40 subalternos. Pero ni Jesucristo logró convencer a 12 personas, siendo Dios. ¿Cómo puedo esperar yo que 40 personas se vayan a tratar de comprar una voluntad? Es preocupante, en realidad, porque en este momento yo solo pude pagar la mitad de la nómina. No me alcanza para más. Este es un llamado a todos aquellos que no saben de límites e imposibles, que les gusta vivir el hoy, sin esperar. Aquellos impacientes que quieren llegar más rápido al futuro y se atreven a romper las reglas para vivir en tiempo real. Una generación que exige más y más velocidad. Con 4G LTE de Movistar, vas a volar. Movistar. En Venga la Alegría, siempre, siempre te vamos a alegrar todas las mañanas. Con secciones muy divertidas, la enciclopedia del crimen, los destrampados, las chuladas creativas y mucho más. Tú eres así como medio rarita, ¿no? No. La gente está loca. Venga la Alegría, lunes a viernes, 9 de la mañana, por Aztecahuate, cerca de ti. La gira Vive de Vive Sin Drogas, en su vigésima edición, llegó al hermoso departamento de la Cuna del Sol, Jutiapa. Con el compromiso de sensibilizar a la ciudadanía sobre la prevención de las drogas. En esta ocasión, la gira logró llegar a los oídos de más de 10.000 jutiapanejos. Con esto, suman ya más de 70.000 jóvenes que han sido beneficiados con información veraz en contra del uso de drogas. Dos eventos con lleno total. Artistas invitados. Artistas invitados. Y con el gran apoyo de Fundación Azteca Guatemala, el mensaje de la gira Vive de Vive Sin Drogas logró difundirse una vez más. Estamos conscientes que es un trabajo en equipo y cada vez se unen más y más entidades para apoyar a la causa, haciendo de este evento un verdadero gigante en contra de las drogas. La gira Vive de Vive Sin Drogas continuará llevando un mensaje positivo, lleno de alegría a cada rincón de nuestro bello país. Entonces, la cadena de custodia, por primer lugar, me va a garantizar esa integridad y esa identidad. Número uno. Número dos, el profesional lleva implícito, porque yo también soy director perito y llego a declarar a tribunales, esa integridad en el dictamen y esa integridad que uno debe tener como profesional de no poder cambiar o no prestarse a estos juegos. Yo creo que el INACIF es una institución científica y no hay que politizarla. Y precisamente se creó para que fuera autónoma y que no recibiera presiones. ¿Cómo se elige a un director? Se elige de una nómina de postulación de diferentes candidatos que existen y que son escogidos por un consejo directivo. Y el consejo directivo son siete personas de siete instituciones diferentes. A Dios gracias, yo gané la segunda de director. Entonces, califiqué y yo obtuve la mayor nota y precisamente por esa nota yo pasé. Cuénteme una cosa. No hace mucho, porque esa es una historia reciente, Guatemala no contaba con instalaciones científicas prácticamente de nada. Y por ende tampoco se contaba con peritos. ¿Cómo han ido logrando hacer los peritos, o sea, por lo menos multiplicarlos para lo que se requiere ahora y cómo han logrado la capacitación de todas estas personas? Bueno, somos una institución pequeña, dentro del sistema de justicia la más pequeña. Decían que la defensa pública penal era la hermana pequeña del sistema de justicia. Yo digo que el INACIF es la cenicienta de esas hermanas, porque somos los más pequeños. 750 trabajadores, dentro de personal administrativo y pericial. El departamento más grande es el técnico científico, que es el que tiene los laboratorios y medicina legal. ¿Cómo trabajamos? Muchas de las capacitaciones que hemos recibido son a través de cooperación internacional, que en capacitación, por ejemplo, USAID, SEJUST, que es la Unión Europea, la cooperación alemana, ha brindado ayuda en estas capacitaciones y nos ha permitido incluso certificarnos internacionalmente. Por ejemplo, a nuestros genetistas en la Universidad del Norte de Texas, con títulos que son reconocidos internacionalmente. Yo soy producto de esa cooperación y de esa capacitación. Tengo una maestría en medicina legal del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, que es producto precisamente de la Unión Europea, y que a orgullo yo me siento comprometido de poder reponer todo el tiempo y esa capacitación en Guatemala. Usted nos habló de un tema claro, y es el tamaño del INACIF, el presupuesto del INACIF. Cada aparato, pues ya habíamos tenido una plática previa, que es mucho dinero lo que involucra. Y bueno, el Estado está teniendo un problema de fondos. ¿Cómo están pasando ese problema de fondos? Es preocupante, en realidad, porque en este momento yo solo pude pagar la mitad de la nómina. No me alcanza para más. Nosotros somos autócratas. Eso significa que recibimos fondos del Estado. Pero somos autónomos y descentralizados. Sin embargo, sí necesitamos de ese aporte que hacen mensualmente finanzas públicas. El problema es que los aportes no han llegado. El mes de septiembre lo recibí en octubre. Solo fueron cinco millones. O sea, estos atrasos son continuos. Este atraso fue el primero que se ha dado este año y que es el más preocupante, porque la nómina mía son de nueve millones y me acreditaron cinco. Entonces yo tuve que tomar de otros renglones para poder completar la nómina del mes de septiembre. El mes de octubre tuve nada más para pagar media nómina. Y esta es la fecha, que no he tenido todavía el desembolso del mes de octubre, para completarla. Es preocupante porque aparentemente no hay recaudación y no hay dos más, pero realmente el Inasif presta un servicio al sistema de justicia, pero más que al sistema de justicia, a las víctimas de la violencia. Yo creo que la actitud que tienen los trabajadores, mis compañeros trabajadores del Inasif, es expectativa y ver qué es lo que va a pasar, pero estamos en una crisis. La defensa pública penal no pudo pagar ni siquiera el 50%. Nosotros, a diferencia de las demás instituciones, trabajamos con insumos y reactivos, trabajamos con equipo, tenemos que pagar servicios. Y no es una sola oficina donde se puede sentar uno a leer un expediente, sino que hay necesidad de hacer pruebas, hay necesidad de tener reacciones y de hacer dictámenes que se presentan a tribunales. Eso es lo que me preocupa. ¿Cómo vamos a terminar el año? Nuestro presupuesto es de 142 millones. Sin embargo, el aporte no ha venido. Y el aporte que esperamos nosotros es de 19 millones. Ahorita serían 29 millones, porque no nos han acreditado el restante, para lograr ese poquito presupuesto de 142 millones. Y le comento, el funcionamiento es de 170 millones para lo que nosotros hacemos hoy por hoy en el Inasif. ¿Cómo logramos sobrevivir? Por un pequeño saldo de caja que teníamos en el 2012, que teníamos un aporte extraordinario de 50 millones. Eso nos permitió subsistir en el 2013 y 2014. ¿Qué va a pasar? Para el 2015, si me dejan, le cuento, 145 millones me pusieron de presupuesto para el 2015, en el presupuesto nuevo. Si me dejan 145 millones, tendría que reducir a la mitad. Por ejemplo, 400 solicitudes de balística por mes. Yo le tendría que decir a la fiscal general, solo le trabajo 200, dígame usted cuál le trabajo. A reducirlo al 50%. Entonces, yo necesito realmente, el sistema de justicia necesita, no nosotros, ¿verdad? El sistema de justicia necesita el fortalecimiento presupuestario de la prueba científica en Guatemala. En cuanto a los aparatos, equipos, que podemos ver algunos allá al fondo, pero hay otros impresionantes realmente. ¿Cómo han logrado adquirir estos equipos? Con fondos propios de Inasif, algunos fueron trasladados de nuestras antiguas instituciones, como el Ministerio Público, Policía y Organismo Judicial, sobre todo el área de morguez del Organismo Judicial, de técnico científico del Ministerio Público, se trasladó mucho equipo. Y, por supuesto, el Inasif también, a través de un préstamo del BID, pudimos adquirir mucho de nuestro equipo que hacía falta en esta creación de este Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Uno de ellos es el IBIS, este sistema integrado balístico, que nos ha permitido tener condenas certeras, hasta de 200 y más años dentro del sistema, precisamente porque sí se puede estudiar una estructura criminal como tal. Y yo, en la verdad, sí me aterra pensar no contar con esta... que un fiscal no cuente con una prueba científica en un momento dado. Decirle a una persona que fue lesionada o fue agredida sexualmente, mire, está en cola porque no tengo reactivos para poder evaluarla. ¿Cómo estamos en la parte genética, que también es una de las partes importantes de las pruebas en los juicios? Hemos crecido 200% en estas pruebas. Los éxitos son muy buenos. Cada día todo el mundo habla de genética y habla de ADN y de identificación humana. El tema es, nosotros dividimos en filiaciones y lo dividimos en criminalística. Contamos ya con un sistema informático como el IBIS, allá tenemos CODIS y tenemos Énfasis, que es el sistema que utilizaron para cuando ocurrió el evento 9-11, que se cayeron las torres gemelas en Nueva York. Ese mismo sistema nosotros ya lo tenemos y nos permite a nosotros tener una base de datos que nos permite poder comparar perfiles genéticos de una escena de crimen con otra escena de crimen, o de un sospechoso contra otra escena de crimen, que existe la posibilidad que este mismo sospechoso pudo haber participado. Hasta hace algunos años las pruebas de Guatemala se hacían en Costa Rica, se mandaban a hacer a Costa Rica. A Costa Rica se recibía solicitudes de El Salvador, de Honduras y de muchos lados. O sea que es relativamente reciente para nuestro país este asunto. ¿Nosotros cooperamos también con otros países en ese sentido? Sí, de hecho, yo creo que estamos a niveles de primer país, de primer mundo. Tenemos nosotros la cooperación de universidades como Granada, España, donde también se enviaban, y de la Universidad del Norte de Texas, que es donde nos certifican a nuestros peritos con estos créditos académicos que se dan, y estamos a nivel de ellos. Prueba de ello, yo creo que de los comentarios que yo he escuchado de los diferentes países de la región, Guatemala lleva ahorita el primer lugar en equipo, en dictámenes como tal, en la prueba científica genética, estamos en un primer lugar. A tal punto que hemos hecho aquí seminarios, trayendo a todos los países de la región, de México, de Belice, del Salvador de Honduras, de Nicaragua, de la propia Costa Rica, hasta Panamá, donde hacemos los seminarios aquí en Guatemala. Y nuestros siguientes pasos es tener, no solamente el ADN normal, que uno conoce como ADN nuclear, sino que estamos ya teniendo el ADN de cromosoma X, cromosoma Y y el mitocondrial. Nosotros estamos poniendo nuestra parte tecnológica y nuestros profesionales para poder tener ese fundamento probatorio que necesita un juez o un fiscal para hacer una acusación o para dictar una sentencia. De Honduras han venido a capacitarse a Guatemala, de El Salvador nos acaban, y yo me lleno de orgullo de poder decirlo, nos acaban de pedir ayuda en la masacre del Mozote, no sé si se recuerdan esa masacre que hubo en el tiempo de guerra en El Salvador, donde existe N cantidad de cadáveres en ese lugar, niños y mujeres sobre todo, y nos pidieron ayuda a nosotros porque saben del prestigio que ahora gozamos en genética. Un dato interesante, por ejemplo, el caso de la Roosevelt, se corrieron más de 92 análisis de ADN y se lograron establecer perfiles genéticos para la captura del NICA y toda su banda. Ese es un éxito para nosotros, yo creo que la población debe de conocer también esas historias de éxito que nosotros tenemos. La historia de los dos niños cambiados de Elix, donde se corrieron más de 62 muestras y logramos detectar por medio científico la identidad de ese niño y poder entregárselo a su papá y a su mamá verdadero, lo llena uno de orgullo y de una satisfacción personal. El caso, por ejemplo, del niño que se robaron el San Juan de Dios y que lo fueron a dejar a una estación de bomberos, se hizo en menos de ocho horas una prueba de ADN para poder entregárselo con la certeza de la prueba científica a su mamá y a su papá que estaban llorando la pérdida y el robo de un niño. Algo espinoso. Y es la famosa escena del crimen, de lo que habíamos platicado un poco antes. Para nadie es un secreto porque cualquier persona que pasa por cualquier lugar, desgraciadamente hay muchos de esos lugares en nuestro país donde hay de repente sucesos criminales y bueno, todo el mundo entra en la escena del crimen. Los bomberos, los mismos policías, los periodistas y por supuesto, nunca faltan una buena cantidad de mirones en nuestro país. ¿Cómo hacen? ¿Cómo pueden dar certeza? Estamos, en primer lugar, tenemos una muy buena relación con la Fiscal General. Eso es importantísimo, dado que son nuestros clientes número uno. Son los que llegan de último al final. Llegan de último. Pero tenemos una capacitación constante con DICRI, que es la Dirección General de Criminalística y son los recolectores y son las personas encargadas de llegar a la escena de crimen y hacer los diferentes pericias o diferentes técnicas para abordar una escena de crimen. naturalmente también tenemos con bomberos y también tenemos con otras instituciones de paramédicos que también brindan de alguna manera algún servicio. Ahora, usted quizá no lo puede decir, no lo quiera decir porque es espinoso, pero no hacen mucho caso porque vemos que la realidad nos da otra. ¿Cómo lidian? ¿Cómo logran lidiar ustedes con ese problema? Primero, precisamente, el poder traerlos y explicarles los principios de la criminalística, los procesos de transferencia que se dan. Decirle a un bombero que ponerle una perihuela encima, una camilla que me sirvió para llevar a una señora que estaba dando a luz a un bebé y ponérselo a un cadáver encima, le estoy transfiriendo todas esas células del niño y de la mamá a este cadáver. ¿Verdad? Y eso nos va a dificultar a nosotros un proceso de investigación científica como tal. Mucha gente también, lo primero que uno encuentra es que ya está la veladora puesta. Ya tienen una sábana encima porque lo primero es el pudor. Cuando una escena de crimen debe ser inmaculada, no debe ser contaminada y los bomberos y aprovechando el espacio para poder tener ese espacio y ese acercamiento, no tocar nada. Es la regla de oro hasta que haya un director de esa escena de crimen que se responsabilice y que dirija una línea de contaminación. Que así se le dice en escena de crimen. Yo también participé en escenas de crimen cuando trabajé de médico forense en el Ministerio Público. Se dibuja una línea en la escena de crimen donde todo el mundo que ingrese a la misma es por donde se debe caminar con el objeto de no contaminarla y con el objeto de poder encontrar las personas que han cometido crímenes contra nosotros mismos. No se vale robar, no se vale depredar, no se vale ser un sopilote y llegar a quitarle lo poquito porque lo primero que hacen es robarle los zapatos y sacarle la billetera y quitarle el dinero. Pero eso varía el resultado. Por supuesto. Entonces nosotros como ciudadanos no podemos ser indiferentes. Había una frase de un famoso que decía no me preocupa la criminalidad sino que me preocupa la indiferencia de todos los demás que no hacen nada. Entonces nosotros como ciudadanos guatemaltecos deberíamos de proteger esa escena de crimen porque puede ser un vecino, puede ser un familiar, puede ser una persona conocida y deberíamos de llamar a la atención de no dejar contaminar a una escena de crimen porque puede ser el fracaso de una investigación como tal. Creo que nosotros como ciudadanos tenemos que participar en la resolución de estos hechos y no permitir que la gente contamine, robe de preve una escena de crimen como tal. Y hacer el trabajo para encontrar a un asesino, un homicida, una persona que ha agredido, una persona que ha violado. Ese hay que llevarlo a los tribunales y que se le sancione como la ley lo indica. Doctor, quisiera que hiciéramos en este momento un pequeño paréntesis para que nos mostrara algunas cosas. Este departamento es uno de los departamentos, todos son apasionantes en el INASIF porque la ciencia forense es apasionante, en sí es apasionante. Pero hay muchos ejemplos y hay muchas cosas que podemos ver. Así es que vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos pues ya con el doctor vamos a caminar por algunos de los lugares interesantes de acá del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la Ciencia. Las armas de fuego están hechas para hacer daño, para matar. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno, ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Antigua, Guatemala. Antigua, Guatemala. Este país es tuyo. Azteca Guate Cerca de ti. Continuamos acá con el doctor Jorge Neri Cabrera quien es el director de NACIF y vamos a conocer tan solo una de las áreas, unas pequeñas partes de un área que es importante dentro de todo lo que se hace en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Tal vez el doctor nos puede explicar un poco al respecto. Bueno, vamos a ir viendo aquí precisamente analizamos diferentes armas como las que tenemos aquí enfrente que pueden ser armas largas como la que tenemos aquí o pueden ser que se clasifican automáticas, semiautomáticas, armas cortas, armas convencionales, armas de carga múltiple como las escopetas o armas de proyectil único como las que convencionalmente conocemos. ¿Qué analizamos aquí en balística? Primero y lo que más recibimos son vainillas o casquillos que es la parte posterior de un proyectil de una unidad balística. La unidad balística se comporta por el proyectil y el cascadillo o vainilla tiene fulminante aquí que es el que le permite hacer la deflagración de la pólvora la pólvora que está contenida en este compartimiento y esto es lo que impulsa el proyectil de una manera hexagonal que va saliendo por el cañón para tener una dirección y percutir en un blanco. Las armas de fuego están hechas para hacer daño para matar y por supuesto algunos para deporte pero en general el que tiene un arma de fuego tiene que saber que es un arma para hacer daño. Bueno, entonces nosotros hacemos peritajes del proyectil del casquillo y del funcionamiento del arma como tal porque hay armas y muchas de las preguntas que nos hacen los fiscales es si esa arma sirve o no sirve. Entonces nuestros balísticos nuestros ingenieros que trabajan aquí hacen y percuten las armas para sacar esa huella balística para ver ese funcionamiento del arma y por supuesto para ver el rayado la huella balística tanto del casquillo como del proyectil y por supuesto otras cuestiones que van implícitas en un dictamen balístico. En este lado podemos ver algunas otras armas muchas de ellas antiguas algunas oxidadas que se utilizan en algunos hechos criminales. Vamos a ver ahora también por este lado un equipo es el equipo de microscopios que sirven para hacer las comparaciones de un lado se coloca un proyectil que es el cuestionado y del otro lado se pone el proyectil que yo disparé de un arma que es la sospechosa de haber cometido ese crimen y hacemos una comparación entre las dos para ver si hay una relación lo mismo se hace con los casquillos y los mismos proyectiles estos generan unas imágenes que se guardan dentro de un sistema que nos permiten nos permiten hacer esa relación en este caso podemos ver cómo se puede comparar las lesiones este es el culote de un proyectil y podemos ver algunas impresiones de el martillo percutor en este mismo entonces esto deja ciertas características que permiten establecer la identidad o la comparación entre un arma percutida que tengo yo sospecha y la huella balística que me está enviando de una escena de crimen para poder hacer esa correlación y estos equipos naturalmente son calibrados y son sometidos a mantenimiento para poder tenerlos al 100% de poder seguir haciendo esto equipo que es mecánico pero que necesita esa comprobación del ojo humano para poder ganar un tribunal y poder dar un dictamen como el que un juez o un fiscal espera que uno sea contundente en el mismo no son probabilidades son realmente es un dictamen confirmatorio del hallazgo de una evidencia que un juez le debe dar un valor probatorio sí estos son estos son similares de otras generaciones pero debido al gran volumen que tenemos más o menos unas 400 solicitudes por mes de las diferentes escenas de crimen que se manejan en Guatemala escenas de crimen que no solamente son escenas de muertos pueden ser escenas de crimen donde solo se encuentra elementos como casquillos o algunos proyectiles o bien que tienen cadáveres en ese caso también parte de nuestra labor es tener la medicina legal y esos proyectiles o casquillos que están dentro del cuerpo que se pueden pegar en la ropa o proyectiles que son los que generan el daño dentro del cuerpo también son remitidos a este laboratorio para ser comparados con los elementos que nos envían de los almacenes del MP o hacer la comparación en alguna sospecha en algún otro caso que se quiera conexar cuéntenos un poco el caso de todas estas armas usted ya nos había explicado algunas de las vicisitudes previas y es las famosas armas hechizas que en nuestro país desgraciadamente son muy comunes si de hecho nosotros guatemaltecos somos muy creativos y tenemos en realidad tenemos la habilidad de crear cuestiones que nos destruyen a nosotros mismos pudiendo tener un tubo un clavo y yo me las ingenio para que pueda disparar un cartucho de una de una arma de fuego si quiere pasamos pasamos viendo por este lado este es un bonito ejemplo de un arma hechiza artesanal no de fábrica podríamos decirla donde si ustedes se pueden dar cuenta es un tubo que se le solda un una un tubo adicional en forma de T y al fondo de este tubo se le solda en esta parte un clavo se le pone un clavo y se le solda a manera de que yo le pueda meter un un cartucho de escopeta en este lado ponerlo aquí hacer este movimiento y poder asaltar a una persona como hago percutir como ya tengo el clavo aquí soldado lo único que hago es jalar hacia atrás y dispara el cartucho de escopeta ocasionando la muerte o el daño a una persona yo santa cruceo ella santa crucea él santa crucea nosotros santa cruceamos para que los juguetes lleguen a manos de quienes realmente los necesitan se parte de misión juguete de fundación azteca guatemala trae un juguete nuevo a las oficinas de azteca guate o cualquier tienda electra del 20 de noviembre al 15 de diciembre recuerda un regalo una sonrisa no es morena caminaré Hoy nos unirá Azteca Guate Te desea Feliz Navidad Nuestras redes sociales Cerca de ti Más de 96 mil seguidores En nuestra cuenta de Facebook Azteca Guatemala Oficial Y en Twitter Arriba de 92 mil Hemos superado Los 114 mil seguidores En nuestra cuenta de Twitter Arroba Hechos Guatemala Que chilero Tiene más de 43 mil seguidores Si te perdiste Alguno de nuestros programas Puedes consultar La biblioteca más completa En www.azteca.com.gt Azteca Guate Cerca de ti Entonces vemos que la creatividad De nuestra gente Pues es grande Y son armas que realmente pueden causar daño Lo importante Y tal vez Algo que debe de quedar bien claro Este es otro ejemplo Es menos complicado Aquí se puede ver el clavo adentro Y es la misma acción Y es la misma acción Lo único que hacen es jalar hacia atrás Y disparar el cartucho hacia adelante El problema con esto Y que quede bien claro Es que como no son armas que tallan Como las de fábrica Estas pueden explosionar Pueden deflagrar Incluso yo como médico patólogo Hice una autopsia de un niñito En el área de Bárcenas Donde ellos patrullaban En el área donde vivían Y tenían de estas armas hechizas En una oportunidad Un niño de estos La accionó Y reventó el tubo Y le voló la quejada Hacia un lado Entonces no es del todo confiable El tener y hacer estas armas hechizas Porque tiene un riesgo eminente De que pueda explotar Y pueda causar un daño muy severo En el cuerpo humano Entonces también Las personas que delinquen con esto También tienen sus riesgos De poder ocasionarse Ellos mismos el daño Un daño importante Un daño importante Seguimos por este lado Esta es un arma hechiza Solo que es un poco más elaborada Ustedes pueden ver Es un tornillo soldado Aquí es donde se mete el cartucho Tiene un clavo en el mismo Que es el que Claro Es el que El que percute El fulminante del proyectil Y entonces Tiene un gatillo O una aguja percutora Y lo acciona Y dispara Suficiente para poder salir Por un tubo galvanizado Que yo lo tengo aquí Y poder disparar Y esta funda de madera Que si ustedes dan cuenta Pues es artesanal también Es bastante Esto ya tiene una forma de arma No como las otras No como las otras Esta es un poco más elaborada A diferencia De esta Que esta si es Si ustedes se dan cuenta Si tiene un número de serie Es Tiene un modelo El nombre del fabricante El nombre del fabricante Y ustedes se dan cuenta La exactitud de un fabricante Para poder usar las armas La exactitud para poder Calizar cada una de estas Y poder hacer Un disparo Como conviene Estas son las armas largas Las armas cortas Como ustedes pueden ver aquí Que a veces se entran Es precisamente porque Las alteran Les borran el número de serie Y las usan Para delinquir Un arma Un arma corta Pues se compone En este caso Es una pistola Que tiene Puede ser modificada Limándole algunas De los componentes interiores Para volverla automática Y poder disparar En ráfaga Y es altamente letal En este caso Son un poco más Esto es una jericó Vieja Verdad Y las utilizan viejas Porque según la teoría De ellos Entre más viejas Es más difícil Que la detecten Pero sin embargo Si se pueden detectar Y si se puede encontrar Una huella balística Como tal Aquí podemos ver Algo más viejo Estas son Probablemente Producto de En Centroamérica Hubo una guerra Y hubo tráfico De armas Y estas son Armas tal vez Muy viejas Hasta oxidadas Pero con suficiente Poder letal Para poder Ocasionar una muerte O poder Incluso Todas estas armas Tienen que ser objeto De peritaje Acá en el Inasif Exactamente Y para poder Entregar un dictamen Y que un juez Pueda tener Por escrito Que esta arma Funciona Que puede causar daño Y que las lesiones Y el rayado De esas mismas Armas Es el encontrado Por ejemplo En un proyectil En la cabeza De alguien Y que me vincula A una persona Que tenía en posesión Esta arma Con la muerte En una escena De crimen De otra Aquí ya tengo Resuelto un caso Tengo una acusación Facilita Para poder llevarla A un tribunal Yo digo Yo digo Facilita Que no soy abogado Pero con la prueba Científica Contundente Se tiene el camino Un poquito más allanado Las armas logran Dejar un rastro Digámoslo así Por supuesto Incluso Y se las rotaban De toxicología Genética Esas son las tres Pero más que todo Es balística El 80% De las muertes Violentas en Guatemala Son cometidas Por arma de fuego Que se correlaciona Y se hace un Un trabajo integral Entre el médico Foro ence que está En la morgue Y los balistas Que están aquí Balísticos Que están aquí Haciendo esas inspecciones Encontrando estas huellas Y haciendo vinculaciones Entre casquillos Proyectiles Y el sistema informático Se han logrado ya Hacer peritajes Sobre armas Ocasionales Ya sea un cuchillo Un martillo O cualquier tipo de armas Ya en el INASIF En Guatemala Por supuesto Y se hacen a diario Porque también Las armas blancas Las marcas de herramienta También dejan una huella El caso No sé si usted se recuerda Y yo lo puedo hablar Porque ya fue juzgado El caso Chego Donde se encontró Un cuchillo Y en ese cuchillo Se pudo determinar Que fue el utilizado Para darle muerte A toda la familia Del doctor Del doctor Chego Y contenía Muestras genéticas De ADN Del mismo familiar Y él En el cuerpo Examinándolo En clínica forense También tenía Una cortadura En la mano Que permitió Vincularlo Con la hecha Por este cuchillo Entonces también Hacemos análisis De armas De fuego Pero también Hacemos marcas De herramienta Que siguen En el mismo principio De una huella Dejada Con muescas Con un rayado Con una lesión Particular Que nos permite Individualizar un arma Como por ejemplo Un arma blanca O un desarmador ¿Cuál tendría que ser? Ya para finalizar ¿Cuál tendría que ser El crecimiento lógico Del INASIF Hacia futuro Y viendo Lo que pasa En nuestro país? Nosotros estamos Solicitando Una ampliación De cobertura En algunos lugares Como El área De Tikzate El área De Huehuetenango Que es tan grande El departamento Y que solo contamos En la cabecera En este momento Necesitamos tener Por lo menos Un área extra En el norte Un área en el Ixcán Que no tenemos Tenemos en la cabecera Operar necesaria No ha representado Peligro para los peritos Bendito sea Dios Todavía no Hemos tenido El trabajo Y hemos coordinado Con gobernación Con policía Y con ministerio público Para hacer un trabajo Más integral Pero el crecimiento Que nosotros Tenemos pensado Es de 250 millones Presupuestariamente hablando Debido a Las solicitudes Que se nos presentan Tanto de jueces De fiscales Y El crecimiento Vegetativo De la población Necesitamos crecer En ese sentido Naturalmente En la violencia Contra la mujer En femicidios Podemos ver Nosotros También Un crecimiento Yo diría Que más de 200% De crecimiento En el área De victimología Eso significa Que hay Peritajes Psicológicos Que son los únicos Que muchas veces Tienen el fiscal Que le sirven Para llevar A una persona Que ha cometido Un delito De violencia Contra la mujer Y que es la única prueba Que se fundamenta Muchas veces Un fiscal En esas áreas De victimología El área El área de psiquiatría Forense El doctor El doctor Jorge Neri Cabrera Le agradecemos Muchísimo El haber abierto Las puertas Del Iñazif Justamente Para que los guatemaltecos Se den una idea De lo que pasa En nuestro país Y de cómo Es esta área Que es tan importante Y tan Vital Digamos Para el desempeño De la justicia En Guatemala Así que Muchas gracias A ustedes Por habernos Acompañado Buenas noches TV Shopping Diez años De ser tu mejor opción En compras Por televisión